Gracias por continuar en Expectativa Noticias y vamos a continuar con más información. La Fiscalía del Estado va a emitir cartas de no antecedentes penales a los migrantes que lo requieran para poderse insertar en una vida laboral. Según los protocolos, solo se buscará dentro del estado de Chihuahua si tienen algún tipo de antecedente penal. Y de ser sospechosos es cuando se buscará información a nivel nacional. Así lo dio a conocer Jorge Nava quien es fiscal de la zona norte. No, la carta de no antecedentes penales, como bien lo mencionas, únicamente abarca hechos delictivos por los que hayan sido sentenciados en el estado de Chihuahua. Esta será la constancia que se habrá de expedir de cumplir los requisitos que establece la ley para que le sea otorgada. Sin embargo, pues a solicitud de los empresarios que habrán de contratarlos, se podrán filtrar los nombres en la plataforma denominada Plataforma México para poder establecer que no tengan antecedentes penales o que no sean buscados por alguna otra autoridad en el país. Sería complejo el poder establecerlo en un corto tiempo. Tendría que ser a nivel de secretarios de estado entre un país y otro. Sin embargo, pues de ser necesario de existir esta sospecha de arrojar datos positivos en la plataforma digital de seguridad a nivel nacional se pudiera realizar. Y debido a que la inseguridad continúa aquí en Ciudad Juárez, el fiscal de la zona norte dijo que al menos es necesario redoblar el número de agentes con los que se cuenta aquí en nuestra localidad actualmente para poder lograr el cometido, por lo que se solicitó el apoyo de la federación. No, la coordinación siempre se ha dado. Son puntos muy específicos los que arroja este estudio que se ha hecho para definir la estrategia de seguridad. Únicamente hacen falta un mayor número de elementos que puedan realizar acciones de seguridad en una ciudad de un millón y medio de habitantes en donde están disminuidas las fuerzas preventivas de los tres niveles de gobierno. Únicamente es lo que hace falta, incrementar el número de elementos efectivos patrullando en las calles en Ciudad Juárez, es por eso que estamos pidiendo el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional para que se sumen a estas tareas, además de efectivos de las fuerzas federales, ya que la mayor parte de los incidentes que tenemos o la mayor parte de la incidencia delictiva tiene aparejada la delincuencia organizada, que es un ámbito de atribuciones de las autoridades federales. Pues al menos se necesitan el doble de lo que se tiene, un estado de fuerza de cinco mil elementos efectivos de manera preventiva para poder realizar las labores idóneas de seguridad como debiera, como debiera ser. Sin embargo, pues, si asignan un total de entre ochocientos a mil elementos de la Guardia Nacional pudiera, pudiéramos eventualmente estar cubriendo las zonas de mayor incidencia delictiva en la ciudad. Tenemos dos mil quinientos aproximadamente entre los tres niveles de gobierno que sí, que son de, sí, de tareas de seguridad pública o de prevención, sin embargo, pues hacen falta un cincuenta por ciento. Y a pesar de que el día de ayer se registraron cinco hechos violentos, Jorge Nava aseguró que se ha registrado una disminución en lo que son los homicidios dolosos. Nava aclaró que lo se busca es que no exista ninguno y poder estar trabajando en ello. Añadió que dos personas fueron detenidas con arma de fuego, esto luego de cometer uno de estos delitos. Sí, tenemos una, aún y cuando se siguen dando hechos violentos, se tiene una disminución de los mismos, se cuenta con una incidencia delictiva a la baja por cuanto a los homicidios dolosos, sin embargo, pues bueno, la, la, el eje central, pues es que no exista ninguno de este tipo de, de hechos violentos. El día de ayer, como lo menciona, se dan cinco incidentes en la, en la ciudad donde desafortunadamente pierden la vida algunas personas, sin embargo, pues de, en la reacción inmediata que se da por parte de los elementos preventivos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal logra detener en uno de los hechos, en uno de los hechos violentos a dos personas en posesión de armas de fuego, momentos después de que habían cometido un, un homicidio doloso, la persona resulta lesionada, sin embargo, posteriormente la víctima pierde la vida en un, en un hospital de la ciudad, se, después de ello, pues se realiza una, una persecución e intercambio de, de disparos, por lo que estas personas que han sido detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía de Distrito, pues se enfrentarán cargos por el delito de homicidio, así como de homicidio en grado de tentativa en contra de los elementos preventivos. Ahorita nos encontramos integrando la, la carpeta de investigación, se estarán en posibilidades de, de tomar las declaraciones de estas dos personas que han sido capturadas, estamos analizando también la evidencia que se recaba del lugar, así como los aseguramientos que se realizan, para de esta manera, al término de estas cuarenta y ocho horas, poder trasladarlos ante un juez de control. En relación a los índices de violencia, como lo son robo y asalto dentro del área comercial, Carlos García López, expresidente de Canirac, informó que las cifras han bajado a reportarse diez casos en lo que va del año, lo que representa una disminución del año dos mil dieciocho. Yo creo que ese indicador ha mejorado mucho, no se dice que estamos sin ningún problema, se han presentado, pero más aislados, recuerden el año pasado en varias reuniones con las autoridades solicitándose el apoyo, porque sí tuvimos problemas graves, fuertes, en la parte de asaltos, asaltos no exclusivamente nada más de robo, sino con arma. Entonces solicitamos y la verdad que se vino a mejorar bastante ese indicador. más o menos estiman alrededor de unos diez reportados. Hay que recordar que algunos lo prefieren, no hacen ningún tipo de demanda, pero reportados por lo menos en nuestro gremio aproximadamente son diez. Y es un indicador muy bajo comparado con el año pasado. La verdad que traíamos por mes yo creo que uno o dos fácil y en algunos de los meses que se agravó, de hecho cuando tuvimos reuniones con las autoridades había hasta diez en un mes. Hay presencia, recorrido, hay áreas de oportunidad, más sin embargo sí se ha mejorado bastante con recorridos por parte de la autoridad. Y bien, uno de los planteamientos de la fiscalía para poder reducir los índices de violencia aquí en nuestra localidad es la colocación de diferentes cámaras de videovigilancia. Jorge Nava, el fiscal de la zona norte, comentó que para ello la estrategia va para los delitos que se vayan a la baja y también del apoyo, se necesita del apoyo de los diferentes empresarios, por lo que se ha tenido un acercamiento a lo que es la iniciativa privada. Sí, definitivamente que es una estrategia coordinada que tiene diferentes aristas como es el tráfico de armas, de los vehículos sin placas, el tema del narcomenudeo y el tema de las plataformas digitales para tener una ciudad videovigilada. Aquí también pues hay que avanzar en este tema, es uno de los rubros en los que tenemos que avanzar para poder tener una contención efectiva de la violencia. Ya se ha hablado con las diferentes cámaras empresariales, ellos están convencidos de que hay que aspirar a estos modelos de tecnología en donde se tenga una plataforma digital, un centro de mando adecuado para poder hacer el monitoreo de la mayor parte de la ciudad, tener cobertura digital con cámaras y botones de pánico, lectores de placas en la ciudad. Esto nos va a ayudar, esto va a ser una estrategia a mediano y a largo plazo que de concretarse pues nos va a ayudar a tener una una seguridad duradera en donde no no se vuelva a caer en en baches de violencia o de inseguridad al paso del tiempo. Y mira, aún no se define ni el día ni cuántos elementos de la Guardia Nacional van a llegar a nuestro estado para poder dar apoyo en la contención de los diferentes delitos. Jorge Nava, fiscal de la zona, agregó que tampoco se ha determinado cuáles van a ser sus funciones específicas. No, no se tiene todavía el definido el número de elementos de la Guardia Nacional con los que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional en sobre todo en Ciudad Juárez. Estamos a la espera de que informen, informen de manera puntual cuál es el número de elementos que arriban al estado de Chihuahua, cuántos de ellos serán asignados a la estrategia de seguridad en Ciudad Juárez y sobre todo cuántos habrán de realizar las labores de seguridad pública encaminadas a poder disminuir los homicidios dolosos y cuántos estarán asignados a otro tipo de función. Vamos a realizar un corte, recuerda, el número de teléfono va a estar apareciendo en pantalla, vamos a estar esperando todos aquellos mensajes que nos viera a mandar por vía WhatsApp dos setenta y dos ochenta y nueve cero uno con seis cincuenta y seis al principio. Vamos a una pausa y regresamos con más de Expectativa Noticias. 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 Gracias.